¡Hola mis queridos StripTubers! Yo soy Kathy y tú estás en Manualidades Strip, donde seguimos transformando y creando. El reciclaje de hoy es súper sencillo, vamos a reciclar un envase de esos que son así ovalado de pintura y la verdad es que este tutorial se hace súper fácil, es súper sencillo pero queda precioso. Yo lo he hecho para guardar cosas mías de manualidades porque tengo muchas cosas y no sé dónde ponerlas pero he decidido que no tiene por qué ser en un sitio que esté feo. Así es que voy a ir decorando cositas para guardar mis cosas y las voy a compartir con ustedes. Y bueno, son envases de lata de plástico ovalada como les dije, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro material que tengan a mano. Y bueno, se hace muy fácil, muy económico, muy sencillo. Puedes regalarlo también, venderlo o decorar tu casa. Me gustaría que te quedes a ver el paso a paso por completo, que te suscribas si no lo has hecho, por favor suscríbete si no lo has hecho. ¿Qué más te da? Es ahí abajo donde dice suscribirse, un botoncito rojo que hay aquí abajo. Dice suscribirse. Sígueme en las redes sociales, comparte el video, comenta qué te parecen a ti, qué te parece a ti esta canasta con envase de pintura. También me gustaría que me regales un me gusta, pero sobre todo que compartas el video. Es la forma en la que el canal crece. Bueno, los materiales estarán en la descripción del video. Así es que yo te dejo con el paso a paso. Bien después de lavar bien tu envase y quitarle toda la pintura, todos los restos de pintura, lo que tú vas a hacer es lijar. Y yo siempre lijo los envases plásticos porque así es mejor para darle pintura, cartapesta o lo que tú quieras hacer que luego sea pintado. Ahora lo que vamos a hacer es darle cartapesta a esto tanto por dentro como por fuera. Para dar esta cartapesta primero vamos a poner pegamento puro y luego vamos a pegar tiritas de papel humedecidas en engrudo casero. Y solo le vamos a dar una capa. Ya que a esto se le ha secado la cartapesta lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura oscura. Dos capas. A esto le voy a dar luego una capa de pintura rosa claro. Después que este le ha secado la pintura rosa que le he dado lo que yo voy a hacer es lijar. Después de lijar le vamos a dar dos capas de barniz acrílico a toda nuestra canasta. Yo por dentro no la lije porque como la pintura no me alcanzó y quedó como si lo hubiera lijado, simplemente no la lije. Después que se ha secado el barniz acrílico lo que yo voy a hacer es pegarle una flor de servilleta y yo la voy a pegar con barniz acrílico directamente. Así es que le voy a poner barniz acrílico donde voy a poner la servilleta y luego voy a colocar mi flor después de haberle quitado las capas que no valen. Le voy a poner también esta otra que es de un trabajo que me sobró, me quedó este trocito. Bueno mis queridos Strictubers hemos terminado nuestro reciclaje de hoy. Este envase de pintura que como tu ves se hace super fácil pero queda hermoso en cualquier rinconcito. Yo lo he utilizado para guardar mis cosas o sea yo lo he hecho para guardar mis cosas pero tu puedes utilizarlo para lo que tu quieras. Y bueno como tu has visto se hace super fácil y rápido. En un día o sea yo digo en un día por el tiempo que se toma en secar ¿no? Pero en un ratito tu haces este trabajo. Y porque hay que dejar que esperar un tiempo antes de lijar cuando das la pintura. Pero por todo lo demás es que el tiempo de preparación si fuera todo junto igual 20 minutos. Se hace rapidísimo. Así es que a mi me gustaría que tu hagas este trabajo y me compartas la foto en el grupo de Facebook conectando con mis Strictubers. Quiero agradecer a todas esas personas lindas, bellas, preciosas, hermosas que siempre comentan en positivo. Muchas gracias. A todos ustedes un abrazo. Estoy grandote con apretón. Un enorme beso. Y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.